¿Cómo se te ocurrió el guión de Tumbadores? Ok, bueno. ¿Qué es lo más difícil de hacer cine en Panamá? Tumbadores tiene un presupuesto aproximado de 600 mil dólares. Están teniendo una escena de relaciones fuertes. ¿Cómo no se excitan? Todo fue un proceso. O sea, ellos eran amigos. Incluso yo creo que Chamaco fue el que trajo a Dani Yasha al casting. Y ellos estaban bien, pero una vez empezamos el rodaje, sentía como que había algo raro. Atención. Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito. ¡Barto! Flow Tumbadores. Tumbadores. Estamos tumbando hoy, compa. Estamos tumbando. Explica, ponte en contexto. Bueno, mi gente, saben todos que acaba de estrenar, no hace mucho, la película panameña Tumbadores. Y tenemos el placer y el honor de tener a dos participantes de la película. Pero bueno, una actriz y la directora, María Isabel Burns y Mari Gaby. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Bienvenido, bienvenido. Bueno, y también tenemos a la productora. No me peleé, así que no me peleé. También la tenemos aquí, así que no es en vivo. Muchas gracias, muchas gracias por venir al podcast de Flor de Musica. Gracias por invitar, ¿no? Gracias a ustedes. No, no, de verdad que es muy buena la película, de verdad. Primero que nada, Ale Riz, de salida. De salida. Si no la han visto, vayan a verla, no se la pierdan. Está a otro nivel. Buena la trama, buena la trama. Me encantó, me encantó. Sí, buena la trama. ¿Cuál fue la parte favorita tuya? Cuando de la matanza, cuando mataron a todos los manos al final. Me dio una sensación como el padrino, la primera película. Los que han visto el padrino, en la primera película, tú sabes cuando están santificando a, están, no santificando, no. Bautizando. Bautizando al primer hijo de Michael. Y él ya sabía que él iba a ser el padrino y él manda a matar a todos los manos. Bueno, así mismo fue, así mismo fue esa cena. Ya, ya, no es polémico. Ya, ya, no es polémico. No, ya, ya. Ya, ya, no seas así. María, ¿cómo se da todo esto de esta película? ¿Duró casi cinco años hacerla? Bueno, ya seis, en verdad. Desde que tuve la idea, hasta que se escribió el guión, la preproducción, tratar de conseguir el dinero, luego toda la preproducción de conseguir los actores, la locación, o sea, toda esa logística, el rodaje, y luego la postproducción hasta que estamos aquí. Ok, pero vamos a empezar por el principio, como se dice. ¿Cómo se te ocurrió el guión de Tumbadores? ¿Cómo desarrollaste eso? Sí. Ok, bueno. Bueno, no voy a ahondar mucho, en verdad, no voy a hablar mucho, pero sí es una historia un poco personal. ¡Oh! Y de ahí me di cuenta, dije, guau, en verdad, esto sí pasa, o esto está más cerca de uno, más de lo que uno piensa. Correcto. O sea, puedes estar al lado tuyo pasando esta historia y no te das cuenta de repente, ¿no? Y es algo como muy real, muy de Latinoamérica. Correcto. Porque no solo Panamá, y como soy fan de las películas de género y todo esto, yo dije, esto es una película. Y a partir de ahí como que empecé a investigar, a hacer más entrevistas como con gente de verdad dentro del mundo este. Sí, ¿te entrevistaste con Tumbadores? ¡Oh, che, mira, qué bien! Yo ni sé quiénes son los Tumbadores aquí en Panamá, imagínate. Ella sabe, ella sabe. Sí, sí, sí. Y entonces, a partir de ahí se fue dando el guión, pues, fue tomando forma. Ok. Fue tomando forma. En principio, el personaje principal era un hombre también. Y casi a lo último dio un giro. Bueno, porque yo quiero impulsar mucho el talento femenino. Y yo estaba feliz, no estaba contenta con mis personajes femeninos en ese momento. Y era como que no entiendo por qué, qué está pasando. O sea, como que algo no me estaba terminando de gustar del guión. Y tuve una asesora de guión, o sea, se llama Yolanda Barraza, es española. Y tiene muchos años de experiencia. Y lo primero que me dijo es que, pero, ¿por qué tu personaje principal no es una mujer? Y me sentí como tan boba, porque era como que es tan obvio, ¿no? Ahí, estaba ahí al frente de mis ojos y no me di cuenta de que el personaje podía ser una mujer. Entonces, a partir de ahí, yo siento que la historia agarró una fuerza. Que bueno, que es la que está ahora en los cines. ¡Oh, qué muy bien! Sí, porque ya con una chica tiene como una connotación totalmente diferente. Exacto. La verdad que me encantó. ¿Qué es lo más difícil de hacer cine en Panamá? Yo creo que conseguir... O sea, porque hacer cine en verdad implica mucha gente. Hay como más de 300 personas que de alguna forma u otra aportaron a tumbadores, ¿no? Entonces, como que toda esa logística, que todo eso se haga como una sinergia. Yo pienso que eso es lo más difícil y además de conseguir el presupuesto, obvio. Esa es una buena pregunta que tenía. El presupuesto. ¿Cómo se consigue el presupuesto para una película aquí en Panamá? Bueno, eso lo puede explicar más la productora. Ok, perfecto. Vamos a preguntar la verdad. Bueno, aquí en Panamá hay un fondo de cine que lo da el Ministerio de Cultura y yo creo que a partir de ahí ese fue como nuestro mayor impulso. Impulso, exacto. Y a partir de ahí patrocinadores, gente que quisiera como creer más en el proyecto. Ok. Oye, ¿y cómo elige los personajes? Más bien la pregunta es, ¿cómo elige el personaje de Manuela en Gaby? Porque lo hizo súper bien. Pero ¿cómo se dio todo eso? ¿Cómo se dio que Mari Gaby terminara siendo protagonista? Bueno, Mari Gaby fue a hacer el casting para otro personaje. ¿Sí? ¿Cuál personaje? Elige a hacer el personaje de Tachi. Ajá, porque en ese momento era un hombre. Y Nico era Nicole. Ajá. Ok. Interesante. Y ella llegó para el personaje de Nicole. Pero cuando se dio todo este cambio, no, primero es que yo la vi y yo dije, wow, o sea, ¿quién es esta mujer? Porque ella llegó sin maquillaje. Ella llegó así, sin nada. Y el pelo así normal. No, sí, como de peluca. Yo iba como a correr al parque y antes de ir al parque a correr y fui al casting. O sea, me dijeron algo. Pero fue intencional. No, simplemente como que en verdad no me dio tiempo de arreglarme y tengo que ir al cast. O sea, tengo que cumplir porque me están esperando. Otro nivel, ¿eh? Y digo, como era un casting, al final es algo como que no, o sea, depende. Pues no, si de verdad el casting te dice, tienes que ir arreglada, tienes que ir en tacones, tienes que ir, ok, pero realmente no fue nada como que me dijeron, ve de tal manera. Así que yo dije, bueno, yo voy a ir así. Yo creo que si ella hubiera ido así, no hubiera quedado. Claro, porque ella me veía en Instagram de una manera y cuando me ve en el casting de otra es como que, es ella. O sea, y la gente no la reconoce en los cines, ahora que vamos a los cines a saludar. Y eso es algo particular que vi en la película que tú casi no utilizaste maquillaje. O sea, te veías así bien, bien, como que estabas pasando páramo, de verdad. Ajá, es que es la idea. Sí, 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 sí. Y yo dije, wow, estabas pasando páramo. O sea, es que era Manuela. Y yo quería que la gente entendiera que era Manuela. No, no, de verdad, porque yo dije, chava, ¿será que estaba le pusieron para que estuviera como si no estuviera durmiendo? Y me funcionaba también dormir poco, porque así la cara se veía perfecta para, o sea, era increíble. O sea, hay veces que yo como que, ah, estoy muriendo de sueño, pero la escena era como que yo tenía que estar ahí, ¿sabes? Me ayudaba. ¿Cuál fue la escena, tú dices, que más complicada para ti hacer? Yo siento que la que más me costó fue un poco como el, como James, ¿sabes? Como el tema de la pelea, de que me estoy como, él me está ahorcando, ¿sabes? Esa fue como la que un poquito más sentí como que, ay, ¿pero qué está pasando? O sea. ¿Te apretó de verdad? No, o sea, obviamente hubo un entrenamiento previo. Hay tantas cosas que siempre, porque yo soy fanático del cine, yo quisiera preguntar que te aprietas, o sea, ¿hay un cierto apretón o no? O sea, hay maneras de eso, son cosas que te enseñan. Teníamos dos profesoras, una que se llama Raquel Toledo, que es de España, y teníamos otra que es Mona Lisa, que también nos enseñaba ese tipo de cosas, pues lo que era la acción, lo que es todo. O sea, como agarrar para que ella no se ahorcara de verdad. Ajá. Que en el cine todo es mentira. Claro, claro, claro. O sea, qué interesante, ¿eh? Sí. Yo pensé que se hacía así de natural. Sí, o sea, yo pensé que había, se ejercía cierta presión, cierta presión, pero no obviamente aportándelo. O sea, cierta presión, pero yo también estoy presión, cuando me están aquí, yo también tengo mis manos. Ok, ya te entendí. Y es como, sí se hace, pero con técnica para hacer eso. Claro, claro. Es como si fuera la lucha libre, pues. Ajá. Que fuera mentira, pero tú piensas que de verdad que es golpe duro. Y tú no ensayas, ni todo lo demás, cómo vas a caer. ¿Cuál fue la escena que más disfrutaste? Yo quiero saberla, pero. O sea. ¿Qué pasó? ¿Por qué miras así? ¿Por qué pasó? Mira, miras así profundo. ¿Qué le pasó a María María? Explícanos, ¿por qué es tu risa? ¿Hay alguna escena en especial que disfrutaste? Hay una escena en especial. ¿Cuál fue? Sí. O sea, hembra toda. María, ¿cuál fue la escena que más disfrutaste creando? Oh, wow. Yo creo que el final. El final de donde sucede el tumbe y todo esto, o sea, me lo disfruté bastante. El clima de la película. Ajá, el clima de la película. Ok, ¿y cuál fue esa escena con la cual iniciaste en tu mente la película? ¿Cómo así? Porque a veces se da que tú piensas en el final y desarrollas todo. No precisamente como la gente piensa de que, ok, es así, inició así, sino que te sabes el final como las canciones. Ajá. La gente piensa que tú arrancas y haces un verso. Es como una maqueta. Claro, yo creo que el tema de la traición, o sea, como que esto del papá e hija, traición, por ahí fue que empezó todo. No sé si Barto te preguntó, pero la selección de los actores, mencionaste cuando llegó Mari Gaby a audicionar y después ahí tú dijiste, Chuzo, tengo que cambiar el role leading de la película. Pero los demás personajes, ¿cómo fuiste haciendo el contacto con cada uno de los actores, de los artistas también? Ok, bueno, yo sí quería hacer una selección, o sea, como un mix de cosas, de actores profesionales, actores nuevos, naturales, artistas, actores que sí ya tuvieran como una trayectoria aquí en Panamá. O sea, sí quería crear como una mezcla, una mezcla de eso. Tenía muy claro que el papá pues iba a ser el actor internacional, este Fernando, y que estos chicos, perros, o sea, que están interpretados por Dani Yaya, Yamako, Tachi, como que sí fueran del género urbano. Desde el inicio, ¿tú pensaste en eso? Sí, desde el principio sí quería como algo así. Hice mi listita como de posibles artistas. El wish list, ajá. Vinieron al casting muchos y yo creo que los que más destacaron fueron ellos los que quedaron. Y quiero destacar, y hay que decirlo, la química de Chamaco y Dani Yaya en la película es muy buena, a pesar de que en ese momento del rodaje de la película ya estaban, había cierta ruptura. Sí, amorosa. Exacto. O sea, en el casting ellos estaban bien. O sea, ellos eran amigos. Incluso yo creo que Chamaco fue el que trajo a Dani Yaya al casting. Y ellos estaban bien, pero una vez empezamos el rodaje, yo sí sentía como que había algo raro. Una tensión. Había como una tensión y yo dije, no sé, no me quiero, o sea, no quiero meterme tampoco en la vida personal de mis actores ni nada, pero de verdad que ellos fueron muy profesionales. O sea, de verdad que sí. Por más pega que hubieran tenido ellos, al final, acción y los manes se transformaban. Sí, porque en realidad en la película ya son súper amigos. Sí, súper amigos. Exacto, tú y qué. Súper amigos. O sea, te peleas con la persona en la vida real y en la película tienen que ser súper amigos. Sí, o sea, y de verdad los admiro mucho por respetar eso y por seguir cumpliendo un poco con la película, ¿no? Pero yo creo que la que lo sufrió fue más mal. Ajá, sí, eso te iba a preguntar porque tú estabas a tono con ellos. Claro, ponte que la parte, hay una parte que estamos juntos en el taxi y era como que, ok, le hablo a Dani, pero también le tengo que hablar al otro porque si no se van a sentir. Entonces era como que yo tenía que estar bien con los dos. O sea, fue fuerte, fue fuerte, pero es como dice Manny, al final fueron muy profesionales y yo siento que cumplieron, que era lo más importante. Claro. Aplausos para ellos, aplausos para ellos porque a pesar de sus problemas pudieron salir a la película. O sea, yo y que estamos promocionando la película, ¿sabes? Como que un video que tenían que salir juntos. O sea, por más pega, los manes están cumpliendo con las cosas. Todo por el business, todo por el negocio. Claro, exacto, exacto. Nada más que en las redes sí dije, ya ni ya, chamaco, ¿qué está pasando? Pero no se odian, se aman, amigos, enemigos. Y yo dije, no sé nada. No me acuerdo que yo subí una foto una vez en un ensayo ese año y todo se descontroló. O sea, me subieron todos los que, ay, María aviso unirlos y tal. Y era como que, guau. Si la gente supiera. ¿Tú sabes qué? Ese es el mensaje de esta película de Tumbadores, de ese profesionalismo. Se debe llevar a la música también. Claro, claro. No te llevas con la otra persona, pero hay un negocio de por medio. Graba. Es que como siempre decimos. Claro. Es profesional. Entonces, Tumbadores es un buen ejemplo. Un buen ejemplo de lo que se puede hacer, exacto. Sí. Exacto. ¿Cuánto fue el...? Ah, no, pero es que esta es una pregunta. Es que tengo bastantes preguntas también, pero yo quiero que la... La productora también nos ayude un poco. Nos ayuda en esa parte. Pero también tengo preguntas para... De parte del desarrollo. Sí. ¿Cómo? Yo creo que es una pregunta de dinero. Tú sabes, ¿no? No, no. Esa es de producción. Esa es de producción. Es de producción. Ah, mira, mira. Se salvó. Se salvó. Se salvó y se salió de que era productora y yo no sé nada de eso. Es que estamos aprendiendo porque hay una persona encargada de la dirección y otra persona encargada de la producción. Entonces, lo que hemos comprendido hoy, que nos están enseñando, es que la parte... La directora es como la parte creativa. Y la productora es la parte administrativa del talento y de otras cosas. Pero tú tienes una productora. Es una empresa. Es una empresa. Es una empresa de producción. ¿Este es tu primer...? ¿Dónde estudiaste? Disculpa, Alex. ¿Dónde estudiaste? En Estados Unidos. O sea, yo estudié aquí en Panamá primero. O sea, estudié hoy en Mercado de Publicidad, con énfasis en producción de video. Pero después de eso, yo siempre estaba ahí que yo quiero estudiar cine, quiero estudiar cine, que yo quiero estudiar cine. Como que siempre tenía ese llamado. Entonces, apenas que me gradué de aquí, entonces tuve la oportunidad de ser un diplomado. O sea, no fue que una carrera. Fue un diplomado de cine en Estados Unidos, pero aprendí un montón. Y al final, todo el resto ha sido como yo misma viendo películas y tratando de aprender y viendo YouTube. O sea, es un poquito de todo. ¿Cuál es el mensaje que tú querías transmitir con esta película? ¿O fue simplemente comercial? ¿O tenías un mensaje que tú querías transmitir así como tu firma escondida dentro de la película? Yo creo que era simplemente mostrar la realidad, pero a través de una historia que fuera entretenida para el público también. Claro. Como que al final consumimos mucho de México y Colombia y todo esto. Y es que esto también podemos hacerlo acá. Exacto. ¿Cómo llegaron a la contratación del actor colombiano que se me escapa el nombre? Fernando Solorza, ¿no? Ok. ¿Cómo llegaron a esa contratación? Magnífica contratación. Sí. Y del género. Sí, exacto. Esa misma línea. Esa misma línea. Bien. O sea, como te digo, yo sabía que el papá, yo quería que fuera un actor internacional que trajera también como esa sabiduría o ese talento acá a Panamá. Y vimos varios, vimos varios actores, pero al final vimos con Fernando y fue como que todo hizo click. Como que, claro. Este tiene que ser. Era él. Es él. Y nosotros tenemos una directora de casting que ella se encargó obviamente de contactar a los managers y todo esto y hacer como toda esa contratación. Opa, qué bien. Y me encantó. Sí, sí, porque digo, obviamente, aunque tú seas actor reconocido, también le tienen que gustar lo que te están presentando. 100%. 100%. Entonces le gustó la idea. Claro. De verdad que. Le encantó. Lo único que me dio rabia. O sea, obviamente él tiene que ser actor, tiene que transmitir algo. Me dio rabia. ¿Cómo va? No va a poner a su vida a controlar el negocio. Me dio rabia, loco. Bien bravo. Bien bravo. Claro. Gabi, al tener un actor de tal categoría, ¿cómo te sentiste? Súper feliz. Súper orgullosa. Cuando me dijeron que venía él, bueno, que estaban ahí como que tú y yo como que, en verdad, esto es en serio. O sea, esto es fuerte. O sea, esto es cine. Yo soy la protagonista. O sea, esto no es relajo. Y de verdad que me entregué 100% esos tres meses. Claro. Yo creo que a todos, como ponerlo a él ahí, todos como que se concentran, como dices, se concentran y como que. Se elevan, exacto. Hay que llegar a ese nivel, ¿no? El nivel se eleva, exacto. Y entonces como que eso es lo bonito. Claro. Que al final haces como esta mezcla y todo. Y también lo bonito de Fernando es que realmente siendo una persona como que con tanta experiencia y tanto. Con nosotros, o sea, en todo momento fue gente súper humilde. O sea, nunca hubo eso como que yo soy el actor de afuera y nosotros somos los panameños, ¿no? Entonces yo siento que también eso conectó y obviamente eso se nota. Claro. Y en alguna parte cuando dijeron acción en una escena que tú tuviste que trabajar con Fernando, ¿te dio un nervio? O sea, ¿te asustaste? No, porque realmente él vino unos días antes, así que nosotros subimos como unas pruebas de cámara. Y ahí, obviamente yo ahí como que de una vez conecté con él, sabía como que cómo iba a ser todo. Entonces realmente estaba más tranquila porque tuve oportunidad como de hacer el... ¿Qué clase de pregunta tú estás haciendo? Ah, ¿tú quieres preguntar? Te voy a explicar porque mira, 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 mira. Una chica que va a un casting después de correr, hermano. No tiene que tener ningún tipo de... O sea, ella no tiene sangre, hermano. O sea, va para encima. No sé, agua con hielo. Es a otro nivel, hermano. Sí, ella estaba top, va a top. Top, top, top. No, y yo me acuerdo que me decían, tienes que hacer esto, hay desnudos, tienes que correr, tienes que matar, tienes que tirarte, tienes que meterte en un pozo a las 3 de la mañana. Y yo dije, yo lo voy a hacer. Ella estaba comprometida, de verdad. Yo voy, yo estoy. Yo sé que a ti te encanta mucho el cine. ¿También te gustaría actuar? Sí, claro. No sé, estaba un poco ofendido que no me chotero para hacer extra. ¿Si te dicen que hay desnudos, hermano? ¿Desnudos? ¿Yo tengo que salir? No, no puedo. Me da pena. ¿Por qué? Sí, porque no tengo el cuerpo del deseo. Entonces me da pena. Me da pena. ¿No te dio pena en ese... Ah, sí. Bueno, gente, hay desnudos. Hay desnudos, vayan a verla que hay desnudos. ¿No te dio pena ese desnudo, Gaby? Mira que no. Yo siento que... Mira, yo sí siento de que a mí no me da pena muchas cosas. Es porque de niña yo bailaba ballet. Entonces cuando son la función de fin de año, normalmente uno baila que si ballet, que si jazz, que si... Hay diferentes cuestiones. Entonces normalmente tú te cambias al lado. O sea, está el escenario y tú te cambias al lado porque no te da tiempo. O sea, nada más tienes como, no sé, 3 minutos para tú cambiarte para el otro show. Entonces yo creo que yo tengo esto como de muy niña, que realmente a mí nunca me dio como pena eso porque es como que tengo que hacerlo y es lo que hay que hacer y para que salga. O sea, el show tiene que continuar. Entonces yo siento que por ahí es como que yo soy bien relajada y bien fresh en ese sentido. No, yo me identifico con ella porque nosotros los actores, tú sabes. Ah, tú, tú, tú. Los actores de yo... Sí, no tiene ningún problema con eso. Saludos para Giancarlo Fotos. Exacto, Choti. Que hice Chimbombo cuando estaba en primer año. Ah, verdad, sí. Es un actor, hermano. Yo voy a poner los clips por ahí, compadre. Es un actor, yo voy a poner los clips. Pon ahí, pon ahí la foto. No, hermano, borra eso. Borra eso. Es un hombre que no se puede perder, ¿verdad? Sí. Mi gente, vamos a hacer pasar a la productora. Sí, exacto. Porque tenemos preguntas de platita. De platita, de dinero, de cómo se paga. María, muchas gracias. Gracias, María. De verdad, suerte por la película. Gracias, María. Que te vayas, por favor. Bueno, vayan a ver la película que está muy buena y no se la pueden perder. Ok. Ay, ay, ay. Aplausos a él. Ya vienes desnudos, hermano. ¿Cómo te sentiste? Cuando hiciste la toma, ¿te sentiste cómoda? Súper cómoda. Mira, Atachi y yo hablamos siempre como que realmente nosotros tenemos que dar todo en esta escena. Número uno, porque es primera vez que Panamá tal vez vea algo así por parte de Panamé. Sí, 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 definitivamente. Me explico, entonces fue como que nosotros tenemos que romper el esquema y que todo se vea de verdad real, lo más natural posible y que la gente nos crea, ¿entiendes? Entonces yo creo que los dos nos conectamos, los dos tuvimos el mismo pensamiento y yo creo que eso fue lo que funcionó para que todo se vea, o sea, bien. Así mismo como tú mencionaste que hay coach en la parte de cuando te estaban ahorcando, en esa parte donde hay el contacto, hay coach que te dicen que, cha, mira, tienes que mirar por un lado para que no, o sea, no hagan contacto. O sea, porque hay cosas que pasan que yo siempre me preguntan, que, cha, ¿cómo los actores pueden hacer estas escenas tan fuertes y no excitarse? Claro. O sea, tú me quedas, chuleta. Wow, 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 que tú estás preguntando, hermano. O sea, cómo, no sé, yo te he portado de la tensión. Sí, sí, yo ya sabes que estoy disfrutando, ¿cómo hacen los actores? Primero que la vamos a darle la bienvenida. Ah, bienvenida. Mariel, ¿cómo estás? Mariel, ¿cómo estás? Mariel, la buena, la buena, la buena. Mariel, la productora. La productora. O sea, que hay los coaches, cuando me mencionabas de Cuanta Orca y eso. Claro. Dos actores que están teniendo una escena de relaciones fuertes. ¿Cómo no se excitan? Tú me entiendes, ¿qué te puede decir el coach para no excitarte? O sea, siento que no es una cuestión, o sea, puede pasar, ¿entiendes? O sea, puede pasar o no puede pasar. Ya está en cada quien. Pero realmente yo creo que, por ejemplo, al principio cuando nosotros nos conocimos, sí tuvimos como que, por ejemplo, a él le preguntaron, empecé a decir como cosas tuyas, cosas de su familia, para yo conocerlo a él y él conocerme a mí. O sea, todo fue un proceso, ¿saben? No fue algo como que, ah, ustedes dos, ya pónganse ahí, ya. No. También ensayábamos todo, cómo íbamos a hacer, quién iba a ir primero, yo, después. O sea, todo lo practicamos. Y yo creo que, pues, al final fue como te dije, o sea, realmente es algo como que tú estás haciendo en la escena, pero tú, o sea, tú estás, tú, todo está pendiente a lo que la directora te está diciendo. Ok. Entonces es algo como que tú no puedes, o sea, tú no estás acá, pero tú no te desconcentras del otro, entonces realmente no. Nunca te dejas llevar por la escena en sí. Claro. O sea, no, porque aparte que no es corrida. No, exacto. ¿Qué nos explicabas? Nos explicabas eso fuera de cámara. No es corrida. ¿Cuánto tiempo tomaron para hacer esa escena? Fue como... Está como muy interesada en esa escena. No, no, pero yo sé que tú ya haces esa pregunta, pero ya yo, ya yo, ¿qué lo estoy haciendo? Ya, ya estamos aquí, ya. Sí, yo llegué ese día como a las seis de la mañana. Habían cambiado, porque obviamente siempre por días hay cambios y cosas, entonces yo llegué súper temprano, como a las seis de la mañana, me empezaron a maquillar, yo como soy yo, dije, maquíame el cuerpo, no sé qué, que viene la escena, que tengo que salir divina. Y sí, terminamos como eso del mediodía, una de la tarde, algo así más o menos. Ok. Está bien. Sí. No le pregunté cuánto... Ah, no, sí, creo que sí le pregunté a María cuánto tiempo demoró la grabación total de la película. Tres semanas. Ajá, un mes. O un mes. Doce horas diarias. Uf. Wow. Increíble un proyecto concebido cinco o seis años atrás y... Doce horas diarias. Sí, teníamos más un día libre. Doce horas para los actores y cierta parte del equipo, pero digamos para producciones, eran dieciséis horas o más. O sea, es como un trabajo maratónico que en verdad casi que ni duermes por cinco semanas para sacar la película adelante. Increíble. Mariel, ¿cuál es tu función aquí realmente? Edúcanos, por favor. Bueno, una productora o un productor se encarga de buscar, digamos, el dinero para hacer la película, estar en toda la parte de la logística, como dejar todo seteado para que el día a día la película funcione. Y si estamos hoy grabando, todavía estamos pensando en lo que viene mañana y los próximos días. Entonces, es como organizar todo, las agendas de todo el mundo, los proveedores, los patrocinadores, todo, 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 para que funcione y se pueda, pues, rodar el proyecto. O sea, tú eres la persona que prácticamente hace el presupuesto de la película, o me equivoco. Hacemos el presupuesto, hacemos las contrataciones, conseguimos financiamiento o parte de, y bueno, se hace como todo este tipo de gestiones para que las personas estén trabajando en el proyecto. Entonces, es como la de recursos humanos, es como la administradora, la de logística. La caja menuda. La caja menuda. Sí, exacto. La que regañaba cuando llegaban tarde. Ah, y le hacía descuentos a la gente cuando llegaba tarde. Estuvo a punto de hacer descuentos. Sí. Estuvo a punto. ¿Quién llegaba tarde? ¿Quién llegaba tarde, Mariel? Cuéntanos. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Sí, sí, dale, pues, dilo quién llegaba tarde. Pero lo queremos mucho. Claro que sí. Daniel Ash, te quiero muchísimo. Pero a veces, a veces llegaba un poquito tarde, pero bueno, en general todos los chicos se portaron súper bien, fueron muy responsables, o sea, lo dieron todo por el rodaje de la película, y se sintió eso desde el rodaje, pues, como que había una unión y que estaban encantados con el proyecto en el que estamos trabajando. Sí, la verdad que la vibra se sintió bastante armónica y se nota en pantalla. Claro. Curiosidad, ¿se podría decir el presupuesto para una película de la calidad de Tumbadores? Bueno, Tumbadores tiene un presupuesto aproximado de 600 mil dólares, y bueno, eso involucra, como dijo Marisa Belante, un fondo de cine que, gracias a Dios, nos ganamos, involucra patrocinadores, inversionistas, o sea, es como todo un esquema ahí de financiamiento para poder lograrlo. Pero lo lindo del proyecto es que, cuando la vean en el cine, se van a dar cuenta que tiene una factura que parece una película de dos millones de dólares o más. Fácil. Fácil el número que yo estaba pensando. Pensé que me iba a decir como dos millones de dólares. Yo, de verdad, yo, chuso, es el número que yo estaba tirando. Sí, yo, la verdad, estaba pensando en que, yo voy a decir la verdad, yo rechacé el casting. Ay, a la mierda. Sí, tú dijiste que no. Sí, porque el presupuesto no era dos millones, tres millones. Iba a romper el bolsillo, me imagino. Ya se iba a dejar los actores, los otros actores sin nada, hermano. Entonces, bueno. ¿Cómo cuánto, en promedio, se le paga a cada actor en una producción de este tipo? Bueno, eso depende de la negociación que se logre con el actor, depende de los días en que esté trabajando, depende también como del nivel del actor. Porque también hay actores que son demasiado profesionales, hay otros que nada más aparecen como que por un día de rodaje. Entonces, es una negociación diferente. No te puedo dar como un precio exacto. Porque es individual. Sí, claro. Ok. No, pero de verdad, permíteme felicitarte porque la película parece de mínimo tres millones de dólares. Sí, sí. Yo de verdad, no de verdad, yo... Y las locaciones y las tomas. La gente me pregunta es que por eso en Panamá... A veces yo digo que, ¿en serio tú fue la parte en donde es la...? Pero vas a despolear. No, no, espérate, espérate. ¿Dónde es el...? Siempre se me olvida el nombre. ¿Dónde tiene las telas? ¿Cómo se llama este lugar? Ah... La sastrería. Sí, sí, el hangar este de los textiles. Los textiles. Yo digo que esto es en Panamá. Es más, la ciudad parecía... Es curioso ahí, que de hecho lo grabamos en textiles mundiales en el hangar que se quemó hace poquito antes de estrenar la película. Entonces queda ahí como en la memoria de Panamá, ese lugar y nadie más había rodado ahí y nosotros entramos con tumbadores. Mira tú. Ya, pero por eso sí quedó grabado. Sí, sí. Y a veces habían tomado la ciudad y que chapula, la ciudad se ve tranquila. Esto no es Panamá. Claro. Y que, ¿qué día grababan? O sea, grababan todos los días. De domingo a viernes, imagínate. Seis días a la semana. Cuando me dice que la película demoró cinco o seis años, o sea, ¿cómo no te rindes? Porque yo siento como que, tú me entiendes, demora mucho. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué demora tanto? Claro, bueno. ¿Cómo no perder la fe de que esto se ve? Claro. Yo creo que estamos súper claras de que las películas se iban a hacer como sí o sí. Entonces, en paralelo hemos trabajado como otras películas y otros proyectos personales de cada una. Pero en el momento que uno tiene la energía y el tiempo, siempre se le dedica como todo el amor al proyecto. Y los seis años van también como de hacer el guión. Hay como cosas que van sucediendo de poco a poco, ¿no? Digamos, ella en la parte creativa se dedicó todo este tiempo a trabajar el guión. En paralelo aplicábamos como a fondos, a, no sé, talleres, cosas así para siempre como que tratar de pulir lo que teníamos. Y una vez que se consiguió el financiamiento, ya eso nos dio como más facilidad de conseguir otras cosas. Y es como cuestión de activarse. Bueno, vamos a poner fecha de cumpleaños. En este tiempo en específico se va a hacer el rodaje. Y una vez que uno se activa, yo creo que todas las puertas se van abriendo. Se va consiguiendo el casting, se va alineando como que todo y todo mágicamente pues sucede, ¿no? Entonces, es un trabajo de verdad para ser perseverante y constante porque es que si no, se te va el tiempo ahí y no haces nada. Y mi respeto porque como dice Bart, Chuzo, cinco o seis años en el proceso de creación, de buscar, tocar puertas, uno de repente se cansa. Y me gusta lo que dijiste porque mucha gente tiene que ponerle cumpleaños a sus sueños. Sí. Si no le pones cumpleaños a tus sueños, vas a seguir haciendo y dando tumbos. Si no, dices, bueno, a esta fecha quiero hacer esto. O sea, tú tenías una fecha límite. Bueno, yo le ponía fecha a ella porque se volvió a veces locochón. La parte creativa está bien creativa. Y entonces a veces hay como que aterrizar a los directores. Y pasa también que como la historia, eso, fue cambiando, fue mutando. Uno como productor también tiene que meter ahí su cuchara porque es que si no, no va a ser realizable. Entonces en algún punto también como tienes un guión y lo conversas con la directora y es como, bueno, esto sí se puede hacer, esto, ¿no? Y entonces es como que aceptar, ¿no? Y ahí hacer las pases con el presupuesto realmente para poder rodar. Sí, porque de hacer cosas queremos hacer millones de cosas. Es interesante, sí, porque a veces tenían que encontrarse en un punto medio. Bueno, esto se puede hacer, tenemos la plata para esto, pero esto de ahí no va. Sí, pero creo que por suerte como que pudimos hacer casi todo lo que estaba en guión. Entonces, de verdad que la película está como muy parecida al guión final que entregaron antes de producir. Entonces, bien, la logramos. Espectacular. De verdad, definitivamente. Y vamos a decirlo nuevamente. Si no la han visto, por favor vayan a ver la película. Vayan a verla. Actores panameños, producción panameña, dirección panameña. Desnudo. Balacera. Balacera. El clímax de la película. Sí, totalmente, totalmente. La verdad, a mí me sorprendió muchísimo. De verdad, o sea, se ve una película. Y últimamente, y últimamente. A otro nivel. Las películas panameñas han estado y han mostrado un gran nivel. La verdad que, yo juro, un gran 2024 para el cine panameño. No, y estas chicas están a otro nivel. Sí, bien organizadas, de verdad que sí. Gracias, por ahí dice que vienen Tombadores 2. No sé, yo estoy viendo eso en las redes sociales. No puede ser. ¿Sério? ¿Se está pidiendo Tombadores 2? Ahora sí va pasiva. Ahora sí va pasiva. No lo puede chipear. ¿Qué presupuesto tiene estas? Dos millones. Tienes tres millones. Tienes que incluirlo. Pero para que haya Tombadores 2, tienen que ir al cine a apoyar. Ah, tienes que ir a verla, exacto. Sí. Definitivamente porque hay que apoyar a lo nacional. No, y gracias a los patrocinadores que forman parte de Tombadores, ustedes se darán cuenta después, pero sin ellos también. Sí, por creer. Por creer, por creer, por creer. Gracias chicas por venir a Flow la Música. Gracias a ustedes. Un flow así, tú sabes, un flow movie. Sí, esa onda. La próxima vez tenemos que hacerla en el mismo cine. Eso. Patricia, ya sabes. Ajo. Ya tiene tarea ya. Bueno. Dale me gusta. Compartan la entrevista. Por favor, vayan a ver la película nuevamente. Denle like. Vayan a sus redes sociales, por favor. Bajen la película por internet también. No, no, mentira, no. Vayan al cine. Vayan al cine a ver la película, por favor. Flow la Música, Alex Rees, Tombadores. Nos fuimos. Llévate el look. ¿Vamos a la pasada, chicas? Super. ¡Gracias!